Gracias por ver el video 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 ¿Ya prendió el radio? Aguantó ahí a mojar Este nunca lo he funcionado con este motor Tenía un motor que hace mucho ruido Va a aventar agua Y se entera de que está en el agua 4.4 3.5 O sea, déjame te digo La reducción La reducción Fíjate, la de Jorge sí se sentó Sí Pero no, sensacionalmente Es que este es otro motor El principio de este El barco grande El barco grande Tiene este Nada más que ese Lleva más peso Ese es el Es un segundo receptor Porque este es 2.4 Entonces lleva el receptor aquí Y el otro receptor Para que no se atende No lo necesito Es un persobradísimo El Pero con estos motores Dejas el motor Y ese es No, además ya está puesto Ya viste Todo ventilado Y ese como tiene disipador No es tanto el calentamiento Es la inducción Cuando frena Sí No, eso sí Yo siempre le doy un punto muerto Y para abajo Lo frena Sí Que lo tiene Lo tiene El problema es de abajo De atrás De revesar Adelante Exacto Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video